Bienvenidos a un comentario de un juego de... Oh, fijaos en este logo, Konami. ¿Qué sentís al ver ese logo? Rabia y tristeza, tío. Sí, iba a decir odio y resentimiento. Sí. Yo también prácticamente resentimiento. De los grandes juegos que hacía Konami antes a la basura que hace ahora solo hace Pachinkos. Y creo que la última mierda que sacó fue el Metal Gear Solid 5, que es una puta mierda. Joder, bonita forma de empezar el comentario. Esta es una escena de... parece salida de Ice White Shad, una de esas películas que le gustan a Kono de conspiraciones y rituales satánicos. Parece salido de... Directamente. Sí, directamente sí, porque la tía está desnuda y con unas buenas mamellas, ¿sabes? Malas mamellas. Fíjate, pedazo de espadas. Está bien hecha esta intro, ¿eh? A mí me gusta. Tiene unas buenas búfalas. Buenas búfalas, tío. Está chula la intro, macho. ¿Esto era para... de PSP? Sí, esto es de PSP y es un remake del original de... de PZ Engine. De PZ Engine. Ah, sí, sí, a este le he dado mucha caña yo, coño, no me acordaba. Sí, a este... además es que le saqué el final bueno, que luchas contra el... el Drácula verdadero. Este juego tengo... creo que fue la primera vez que le di un puñetazo a la pared mientras jugaba un videojuego con el jefe final de este juego. Bastante, cabrón. Y te dio vidas infinitas o algo. Lo recuerdo bien, porque estaba en un hotel de Madrid, lo estaba jugando por la noche y morí mil veces contra este Drácula y le di un puñetazo a la pared. Hostia. No ha ocurrido muchas veces, ¿eh? Estás... estás fuera de casa en un hotel y por la noche estás jugando... malo. Sí. Y... la PSP, bueno, ya hemos hablado de ella algunas veces. Es una máquina que está bastante bien, macho. Yo soy la máquina que más juego hoy en día. Sobre todo porque juega emuladores, vamos. Drácula. Que tristeza. La verdad es que no sé por qué coño está redoblado en japonés, en alemán. Es verdad, no sé. Pero es correcto el alemán, tú que sabes el verfotten idioma este raro. Uh, o sea, gottenmeijer. La verdad es que no lo estaba escuchando porque... Keylor. Ah, no, gallo. Gallola. Claro. Gallola, men. Gallola es un clásico. Claro, si tú... vamos a ver, puñetazo, como eres nuevo, pues no te acuerdas. Sí, pero en el... No tienes ni puta idea que hay que decirlo. Cuando comentamos el... Cuando comentamos el... El Akomai Uden Shetsu, le puse Gallola al protagonista. Así que Gallola es el... Es el de CPN. Es el personaje de Castelvani de CPN. Gallola. Ah, vale. Mola, mola, tío. Su principal habilidad es la... La paja, ¿no? Efectivamente. Ah, bueno. Su principal habilidad es la zurra. La zurra es un instrumento que se usa... Que se usa... Que se usa en el Sadomaso. Y como este castillo tiene mazmorras, pues... Chula. La zurra de la sardina que... Hay aquí competiciones en España durante el verano. No, pero el que ha ganado es un argentino. Se la ha debido de sacudir 80 veces seguidas, ¿sabes? Que salía en el periódico y todo. Es un aficionado, hombre. Es un aficionado. Lo que pasa es que a mí no me gusta... Es el hijo de Guano, tío. Bueno, pues eso. El señor Gallola. Como podéis apreciar, esto está a resolución mayor que en la PSP. Porque esto está jugado con emulador, por supuesto. Por supuesto. Y se ve mejor. Y se ve muchísimo mejor, tío. Creo que la PSP tiene una resolución de... No sé si llegaba a los 300 puntos. No, no, no. Menos. Creo que los 200 y los 230 píxeles verticales. Hombre, para la pantalla que tiene, la PSP se ve de sobra, ¿eh? Joder, y para el año 2004, la PSP era de lujo. Sin vida la Vita. La Vita creo que tiene 576 puntos, algo así. Pero con esa pantalla se ve increíble, ¿sabes? Con todo el modelo 1, vamos. Esta escena no estaba en el original. Metieron aquí esta escena de diálogo en 3D y que aparece Shaft. Bueno, no lo estamos contando, pero esto es tal cual. Es un remake del original de PC Engine. Y bueno, tiene la escena que vimos al principio en PC Engine, eran Steel Images. Y aquí, bueno, aquí tiene una pequeña animación. Y durante el juego nos va contando alguna cosilla más. Entonces, es paradójico, la presentación está en gallego de Alemania y esto está en gallego de Japón. Y la cosa que te voy a decir es que a mí esta conversión me gustó mucho. La verdad es que le di mucha caña. Aparte que si a la gente no le gusta el tema de que lo hayan transformado en polígonos, pues bueno, también digamos que el UMD traía la versión original. ¿El UMD? ¿Lo jugaste con el UMD? Bueno, vale. Vamos, es que pretendía ser legal y buena persona hoy, pero vamos a... La ISO, la ISO. La ISO que me bajé, tío, de Pirate Bay, tío, pues de ahí la estuve probando. Y le pegué una caña que te cagas. Y claro, ahí también te venía el original de este juego. Y también te venía el de Symphony of the Night de PS1. Pero hay que desbloquearlos, ¿verdad? Puñis, si no lo recuerdo mal. Sí, claro. Hay que desbloquearlos, pero se desbloquean casi a principio. Uno está detrás de una lápida, que luego os digo la zona si eso. Y el otro sí que el Rondo of the Blood original no me acuerdo dónde se sacaba, pero creo que era muy fácil también. Es una versión de PCNG, paradójicamente creo que se puede leer. Sí, está traducido al inglés. O sea, los juegos en dos dimensiones y media no te creas que me hacen mucha gracia. Pero este en concreto lo jugué y lo acabé. Pero tío, qué más da. La jugabilidad es completamente en dos dimensiones. O sea, qué coño importa. Pues que estéticamente no me hacen mucha gracia. Lo que no sé si a vosotros os pasa. A ver, gráficamente yo me quedo con el original, pero al ser poligonales, las físicas o algo, no sé, se controla muy bien el que está en 3D. No, creo que estás completamente loco. Sí, pues no sé, tengo ya esa sensación de mierda, tío, pero... No, el control es el mismo, o sea, no se controla mejor en absoluto, ni peor. Ya te digo que tengo el sexto sentido, tío, y veo cosas que no en los demás, tío. No, lo que pasa es que tú abuses de la cocaína y la metanfetamina, eso es lo que te pasa. Este escenario es tujísimo, ¿eh? Este escenario está muy chulo. Sí, se nota. Aquí en el de Pezenjin sale una especie de torre de Pisa que no está inclinada ni nada. Ahí en el fondo, la verdad es que, bueno, las nociones que tienen los japoneses en general de la historia europea es básicamente la historia o la geografía incluso. Es básicamente nula. Entonces no me extraña que aquí haya mezclado... Bueno, como en Misión Imposible, que salían las procesiones de Semana Santa y las fallas todo en uno, pues... Joder. Con los japoneses tres cuartos de lo mismo, tío. Fíjate si están confundidos que piensan que los españoles somos la mejor, ¿eh? Hostia. Somos mejores que ellos, desde luego. Hombre, eso sí. Tenemos mejores mujeres, tío. Dios mío. Nunca os libraréis de la maldición de la testosterona, ¿verdad? Jamás, tío. Qué triste es la vida de los hombres. Hoy estoy inmaculado y puro, no me la he sacudido, o sea que... Bueno, ya vale con tus bromitas quinceañanas, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del juego. Por favor. Vale. Comportaos. Pues a mí me gusta mucho más el artwork original de... El pixel art me gusta muchísimo más que esto. Sí. Bueno, incluso el original tenía gráficos cutres para PC Engine, pero... Pero sí, el diseño de los personajes estaba bien. Hostia, no sé, ¿eh? A mí me parece que tenía muy buenos gráficos y de hecho... No, a mí me parece que tenía gráficos con poco detalle para un juego de PC Engine de aquella época. Pues a mí no me lo parece y de hecho sirvió como molde para el Symphony of the Night. El Symphony of the Night original de PlayStation tiene la misma resolución que el de PC Engine, que el Akumayo de Arcula de PC Engine. Sí, y muy mal, porque además tiene la misma resolución más o menos, pero le ponen barras negras, incluso la versión NTSC, con lo cual se ve todo aplastado. Y es porque reutilizaron los sprites para no tener que redibujar. Muy bueno. Porque estaban muy chulos, a mí me parece... No, porque son unos vagos. Un juego precioso. Porque son unos vagos. Y digamos que es de vagos, tío. Están muy chulos, las empresas están para ganar dinero. No tienen que volver a trabajar haciendo lo mismo. A mí me parece que está más que de sobra, ¿eh? Más que de sobra. El original está, vamos, es un juego precioso. No, no lo es. Además, cuando lo piensas bien, el diseño de anime, anime cutre noventero del juego original, no le iba del todo bien a Castlevania, ¿eh? Bueno, te refieres a las imágenes que se ven... Sí, la verdad es que no le pega mucho. No le pega mucho. Eso sí que es cierto. Pero bueno, eso es un añadido al juego, no es al juego en sí. Sí, sí, sí. Me parecen muy buenos. Pero en este juego le cambiaron el diseño a los personajes, le hicieron mucho más, así, más del estilo de los Castlevania de Playstation y Playstation 2. Es más gótico. Es un poquito más serio. Es un poquito más serio y la verdad es que están mejor en general. Están más trabajados. Y luego también... Tienes que hacer una opinión. Sí, eso es. Pero que lo que sí que comentar también que... Este juego, por ejemplo, yo le doy muchísima caña y la verdad que el emulador, pues sí, te mete filtros y tal, pero yo creo que este juego no le hace justicia jugarlo en pantalla grande, ¿sabes? Porque PSP se ve algo mejor. Hombre, no se ve a tanta resolución, pero digamos que la pantalla tan pequeña disimula los fallos, ¿sabes? No entiendo a qué te refieres. Pues que si tú este juego le juegos, por ejemplo, en la PSP, al tener una pantalla tan pequeñita, lo mismo no ves tanto los píxeles o los bordes o, ¿sabes? Ya, pero aún así prefiero mil veces jugarlo en alta definición. Sí, al final es más práctico y se ve... Y realmente, pues bueno, finalmente la medida de los juegos sí que se ve mejor, es verdad. Hombre, más práctico depende. Depende de la situación en la que estés. Es que lo malo de... Bueno, en este juego se puede jugar bien con la cruzita de PSP, pero por ejemplo el stick analógico de PSP a mí me parece una puta mierda, ¿sabes? No está mal para ser de la cruzita de lo portátil, ¿eh? Fíjate, a mí me parece el contrario. La cruzita de PSP le tengo un odio a muerte. Y el analógico no me molesta excesivamente. De todas formas, ¿qué PSP tienes tú, Peck? ¿La modelo 1 o la...? Tengo la original, me parece que es el... Bueno, no recuerdo el modelo, pero vamos, es la primera revisión. Sí, 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 por tener mandos scooters, creo. Sí, es que la cruzita de esa, de la versión 1, de la PSP de 1000, vamos, es una puta mierda. No salen bien las diagonales, para los juegos de lucha y para todo es una basura. Pero a partir de la 2000 metieron una cruceta 2000 y 3000, la PSP de 2000 y 3000. Sí, yo tengo la 2004, creo. Sí, en esa yo tengo la 2000 y tengo una cruceta sensacional. Yo terminé recortando un trozo de plástico con la forma de la cruceta e intercalándolo entre la goma y la propia cruceta de la Play. Para darle más rigidez para poder hacer diagonales, porque no salía ni una. Sí, sí, eso lo tuve yo también y al final sí, te soluciona algo, pero tampoco mucho, ¿sabes? O sea, yo, vamos, recomiendo que cojan mejor la gente la versión 2000 para adelante, vamos. O sea, me la regalaron, no me iba a quejar. O sea, ya, eso sí, es un regalito. Como este regalito, una niñita para D.B. D.B. No sé, es que el rollo de verlas en el emulador, por mucho filtro, fistro bilineal. Fistro. Y esas cosas, al final, las texturas tienen la resolución que tienen y no hay más. O sea, al final se ve, pues es un poquito pastoso. ¿Qué pasa, tío? No sé, yo prefiero jugarlo en la pantalla de la Play. ¿De la PSP? Sí, sí. No, tío, qué pasa, es una pantalla guarra. Es que, a ver, es buena para la época, pero es que no se trata solo de la resolución. También tiene borrón cuando mueves el personaje por la pantalla. Y la luz le quita así los colores. Es que lo mires como lo mires, no, tío. Yo siempre juego a la consola por la noche antes de dormir. Y, vamos, en la cama me viene de cine. Excusas, excusas. En fin. Sí, te lo digo en serio. En fin. Y luego otra cosa, tío, que también nos quejamos mucho hoy en día. Y que, con razón, esto de los remakes, los remasters y tal. A mí los remakes sí que me gustan, ¿sabes? Porque si están bien hechos. Este juego, por ejemplo, está guay, hombre. Yo prefiero lo original, ¿sabes? Pero, bueno, prefiero que hagan esto que no... Que saquen el mismo juego como están haciendo esta generación. Simplemente metiendo un filtro 1080. Luego también, por ejemplo, yo que sé... Le acaba de salir un dragón del culo. Del ojello. También el clonoa este que probé el remake que había en Wii. De la Play 1 estaba chulo, ¿sabes? Esos juegos buenos, están bien. Pero, claro, en cuanto lo ves en una máquina que tiene filtros para las texturas, que los tiene por hardware y que se usan, hostia, el juego mejoró un montón. Y el control de Wii está muy bien hecho. Sí, está muy bien. Pero, bueno, merece la pena jugarlo más que en la máquina original, pero en el caso del Castlevania, de este Castlevania, personalmente, yo ya te digo, yo lo jugué y lo acabé. Pero, personalmente, prefiero el de PC Engine. Sí, sí, yo también, ¿eh? Pues todo. Sí, hombre, sí. Este está bien, pues bueno, por cambiar un poco también, ¿sabes? Pero el otro sí que es mejor, ¿no? No tiene mucho sentido que exista este remake, pero aún así, coño, si está, pues lo juegas. No tiene sentido, ¿por qué? Ya está el original y este no lo supera realmente, entonces, ¿para qué? Bueno, ya está el original. Hasta que este juego salió, el original de PC Engine solo se había vendido en Japón. Oh, oh, pero no me vas a decir que por aquella época la gente, todo el mundo importaba PC Engine. Todo el mundo lo sabía, ¿no? No, no, el resto del mundo, pues tenía que joder, o tenías un juego importado, pero no te enterabas ni que había salido. Exactamente. Entonces Konami hizo un negocio aquí curioso, con un juego que ya tenía. Entonces lo admites, ¿no? ¿Qué admites o qué? Admites que en la época ni su puta madre importaba ni tenía ni idea de lo que había en Japón, ¿verdad? La inmensa mayoría de la gente. Es que eso pasaba en esa época. Es que yo te lo he dicho, yo se importaba, mi círculo de amigos y de personas se importaban, pero había un grueso de gente que se dedicaba con la consola, tenía la consola PAL, tenían la consola sin desbloquear y se dedicaban a ir al puto videoclub. Un grueso o un 95% de la gente. Un grueso de la gente. No te sé decir, no te lo sé contaba. Ya se quedan calzoncillos. En fin, nunca la admitías del todo, pero no pasa nada. Bueno, yo en su momento vendía aparatos de backup y vendí un montón. Es decir, ese montón iba para gente que lo usaba, evidentemente. A mí me encantan los aparatos de backup. ¿Cuántos copiones vendía por cada consola que utilizaba cartuchos del videoclub? Pues no tengo ni idea. Pero que vendía un buen montón, ya te lo puedo decir. Ay, ay, ay. En fin. Pues otra cosa que tiene este juego es que tiene... La música obviamente no es la original, son remixes todos. A mí por lo general no me gustan. Que pues el original también, sí. Hombre, la original de PC Engine, que ya era música CD, música de sintetizador, estaba más que de sobra. Aunque sí le daba un aire un poco raro, porque no tenía... La música sí... No es ya que sonara demasiado limpia, sino que el estilo no era... No tenía así la oscuridad, por así decirlo, que esperas de un Castlevania. Había temas muy animados. Hombre, muy animados, pero le pegaban completamente, ¿eh? Es que la música de los juegos es buenísima. Luego también, tío, el... Este yo creo que... Bueno, en su tiempo mi Castlevania favorito era el de PlayStation 1, el Symphony of the Night. Y luego este para mí me gusta más al final, ¿sabes? Porque lo veo en más arcades y tienes menos tiempo disponible. Porque el de PlayStation 1 no es un juegazo, pero tienes que meterle muchísimas horas para pasártelo, tío. Claro, tío. No sé que hagas algún HP de run o alguna mierda, ¿sabes? Claro, tío, es que no es por nada, pero es que los juegos de aquella época, por lo general, no están hechos para hombres de 30 o 40 años. Están hechos para niños y adolescentes que tienen tiempo para jugar. Sí, eso es, tío. No es un fallo del juego, es un fallo de tu vida. También. Y luego también el de... El juego este de la PlayStation 1 y de X de 8000 Castlevanias está muy chulo también. Oh, yeah. El Chronicers. Sí, 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 es mejor que el... Es mejor que el Symphony of the Night, tío. Sí, sí, sí. El mejor Castlevania... El mejor Castlevania es el Castlevania 64, tío. Eso... Ay, ay, ay. Madre mía. Tiene más niebla, se putojo, que la hostia. Cagón, tío. ¿Ves? Fíjate en el fondo, fíjate en todo, en el detalle que se pueden apreciar en las vidrieras de la izquierda. Eso con la pantalla de PSP no lo ves, eh. Bueno, pues para ver una textura ahí... Oh, claro, para ver detalle. A quién le importa ver detalle. A quién le importa ver detalle. Es que no veo detalle porque están difuminadas. No, no ves detalle porque estás ciego. Fíjate. Fíjate en el fondo. Fíjate en el fondo de todo. ¿No ves las vidrieras? Está ciego de amor, tío. Si veo las vidrieras, pero no veo detalle en las vidrieras porque la textura, la resolución, la textura original... Pues no... Este juego va para más. Hubiese sido bastante mejor si lo hubiese sacado en un PC o en una PlayStation 3. Claro, obviamente. Con mejores gráficos, ¿sabes? Obviamente. Porque esto se queda entre medias. ¿Sabes lo que dices tú antes? Es mucho más feo que el de PC Engine siendo una máquina... Bueno, mucho más feo o no. Mucho más feo o no, Ger. Es mucho más feo. ¡Ah, Dios mío! Entonces esto, a lo mejor que en una PlayStation 3, en un PC, con bastantes polígonos y bien hecho, pues queda bastante mejor, ¿sabes? Dios mío. Siempre, evidentemente, cuanto más detalle le pongas al modelo, pues mejor. Pero bueno, es que es difícil llegar a la altura del original. El original es el artwork, es la hostia. Sí. Pero si parece un juego de NES a veces, ¿no? ¡Me jodas! O haberle hecho en 2D ahora, pero con técnicas, no sé, más currado. Bueno, más currado no, que el original es la hostia, pero no es como decirte, con más animaciones. Podemos ser sinceros. Este juego no necesitaba un remake. Entonces, por mucho que hagan, va a ser un plan, ¿para qué? El remake muy bueno es el de Gamecube, mancha. Es la hostia. Joder, pero es que no es cuestión de necesitar, es cuestión de que Konami hizo un negocio con esto. Y llevó el Castlevania, este Castlevania, llevó a la gente que no lo había jugado. Y encima te dan el original, o sea, puedes jugar el original. Y el Symphony of the Night mejorado. Sí, el Symphony. Es que además tienes esto, y yo prefiero que saquen esto, aunque sean refritos, que no más shooters y más mierda de esas, ¿sabes? Oh, Dios, no, 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 no empecemos otra vez. Ya empezamos, venga. Ya empieza la tertulia de los vejestorios desdentados. Fíjate cómo persiguen por aquí los espectros del pasado. Que Minase cuando no lo vemos en su casa juega al Call of Duty y a esa mierda. Yo juego al Amagami, juego a simuladores de citas para PS2. Eso es lo del juego. Yo no sé qué problema tiene con que se viertan las opiniones en este canal y tu opinión casualmente sea la que te gusta más de la versión original de un juego, que este juego sí es un juego retro, el otro es un juego clásico. Esto es un juego que quiere que imita o que recrea un juego antiguo, con lo cual ese es un juego retro. No, eso no es lo que digo. A mí me gusta más el original. Simplemente por él, porque me gusta más el original. No, 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 no tiene, no. No me vengas con chorradas. Sabes muy bien que no lo digo por eso. Lo digo por el, ah, pero es que ahora sacan muchos shooters y tal y cual. Siempre decirlo mismo en todos los putos comentarios. Hay que ser críticos con la industria. Pero con un poquito de criterio. En fin. Criterio y CPN no es una palabra que... Fíjate, mira, fíjate en esa niebla que hay por aquí. Hostia, te digo, macho. Y además esa niebla es una textura con muy poca resolución. Es niebla de 64, ¿eh? Sí, yo creo que cogieron la técnica de la niebla de la Nintendo 64 y la aplicaron en este juego, ¿sabes? Es por haber dejado el cartucho de 64 de la PSP. Mira, mira, me he robado el cobre. Mira, un rumano, te he robado. Ahora no puedo tomar el atajo. Aquí tienes que tirar un hacha y esa plataforma te lleva. Era un gitano que te ha robado, tío. Tía, yo había que tirar un hacha, ¿verdad? Y te subía el elevador hasta esta pantalla. Lo bueno que tienes este juego, tío... El elevador. Te has vuelto americanito, ¿eh? Elevador. Sí. Bueno, ascensor. Lo bueno que tiene este juego y también el original es que tienes un montón de caminos, tío. Yo en la PSP me saqué todo, porque digo, así estiro un poco más la vida del juego. Mira, una cosa que sí tiene de muy bueno este juego es que en el Road of Blood original había un nivel extra que era básicamente... Estaba hecho de trozos de otros niveles y era bastante cutre. En este es un nivel completamente nuevo, muy largo, muy difícil y muy elaborado con un jefe totalmente nuevo. Eso sí que... ¡Qué texturas! ¡Oh, qué texturas! Fíjate en los ojos. Oh, Dios, se me ha metido un píxel en el ojo. ¿Cuánto vamos a comentar en Nosferatu, tío? Es un juego de super que mola mucho. Hostia, está muy duro, tío. Lo que pasa es que... Es jodido, ¿eh? Es difícil. Joder, que es difícil, macho. Yo he visto un par de partidas por ahí, pero que yo creo que utilicen Safe State, ¿sabes? Se los utilizan porque... No sé. Yo los jugué de salida y entre lo difícil que era y que el texto venía en gallego, digo... Hostia, aquí me deben estar diciendo algo que hay que hacer que yo no... Bueno, y no... Me queda atrascado en no sé qué nivel. ¿No decís nada del monstruo ese y de su puño o de meter el hacho por alguna parte o qué? No, ¿para qué? Para que no diga lo de la testosterona estamos un poco hasta los cojones. Exactamente, habéis maturado un poco. ¿Pero qué pasa con estos... Todos los que están ciclados con los abdominales y toda la pesca, tío? Había gimnasio y había esteroides en la época, tío. Exactamente. Sin claro, tío. Tenían el... El Paggator Plus. Hostia, eso es muy viejo, ¿eh? Sí. Pero el Paggator Plus, eso es de... De la época antigua de Internet. Era Shoryu que... La época antigua de Internet. Cuando ya había vídeos y la hostia, la época antigua. Cierto. Como a la Shoryu que entiende. Tío, lo que pasa es que cuando algo es viejo, pero no demasiado viejo, da la impresión de ser aún más viejo. ¿Sabes lo que te digo? Ajá. Stay clear. La vuelta de ETA está elegante, tío. Tengo que hacer la vuelta de ETA cada vez que consigo el orbe. Y bueno, seguimos el proceso de selección de un nuevo compañero para CPN, tío. Eso es totalmente mentira. La gente luego se piensa que va en serio y pasa lo que pasa. Es que eres un cabrón, tío. Peggy, yo sé que lo hicimos en serio, pero tú eres un nazi, tío. ¿Y yo soy un qué? Feminazi, tío. Un puto troll es lo que es, minasi. Es lo que es, minasi. Se le aprecia tal y como a este. Bastante que nos aguanta también a nosotros. Eso se le dice a los niños que llevan la gorra para atrás, ¿eh? Eres especial y te queremos como eres. Ya, claro. Si te refieres a niños que llevan la gorra para atrás, también estás dejando entrever que tú tienes un porrón de años. Porque creo que ya no lo hacen. Ahora lo llevan de lado. Bueno, yo tampoco soy tan joven ya, pero aún así no se me caen los dientes como vosotros. O sea que... Yo tampoco. De todas maneras, un consejo que te voy a dar a ti y a todo el mundo es una cosa que no hago nunca. Yo no doy consejos, pero cuando veas que los pelos de los huevos te empiezan a poner blancos, no te los afeites. Yo me los afeitaba, pero ahora que no me los afeito, me estoy convencido que les dan un aire señorial. Me recuerda a las pelucas de los jueces, de los magistrados en las pelis. Sí, tío. Y les da un aire ahí que mola un huevo. Yo me echo las ingles y me echo el símbolo de Batman ahí con pelo, tío. Hostia, cómo mola. Sí, señor, lo que es tener clase. Bueno, supongo que... Era necesario porque ya lo dijo mi esposa, mi cariño, la Retro Lover, ya nos dijo que CPN es mitad sabiduría y mitad mierda. O sea que tiene que haber por lo menos una mitad de mierda en cada vídeo. Joder, yo creo que más de la mitad es mierda, ¿sabes? Hombre, cuando se comentan los vídeos más en serio... Somos unos genios, tío. A la gente le mola menos. Entonces... Sí, sí, lo mejor es soltar mierda, tío. Sí, sí, esto digo a todos los que ven este vídeo, sois todos escoria. Eso es, pero si lo mejor para... A ver, para canales de gente entendida ya los hay, ¿sabes? Nosotros somos unos pringados y comentamos un poco de forma cutre, ¿sabes? Pero gente entendida ya hay muchos cables de eso, tío. Gente que la imitan a podcast y a esas cosas. Y gente de salseo. Nosotros somos unos pobres desalapados que no tenemos dónde caernos muertos. La zona norte de España es una zona abandonada, tío. Una zona donde se habla con acento correcto. Pero así que solo por eso merece la pena. No estamos de moda, tío. Da igual. Bueno, creo que ya llevamos minuto y medio o dos minutos de gilipollas. Ya va siendo hora de volver a la salida. Esta parte es complicada, ¿eh? Te la hacen así complicada porque tienes que tener cuidado de no saltar encima de esos interruptores. O aparecen más... Mira, acabo de caer en un interruptor por los gilipollas y aparecen estos... No sé, estos bichos. Ims. Y luego este, esto, digamos que no lo hemos comentado, pero con la chica es muchísimo más fácil el juego. No jodas, tío. Es muchísimo más fácil. Tanto que parece una broma. Sí, porque con el salto doble muchas veces te subes hasta plataformas de arriba que no tienes ni que... No solo el salto doble. Puede hacer el spin dash como Sonic si pulsas abajo, adelante y... Sí, sí, sí. Y el ataque este de que empieza a tirar un montón de pájaros, pues es que revienta, ¿sabes? Sí. Yo en la versión de PC Engine sí que he cogido a Mario alguna vez, pero aquí nunca, jamás. ¿Y por qué no? Pues porque primero me parece que estéticamente no le pega y porque segundo te rompe el juego, es demasiado fácil. ¿Cómo que estéticamente no le pega? ¿Qué quieres decir con eso? Hostia. Pues justamente las palabras que he dicho, estéticamente no le pega. Pero no te gusta el diseño de María. No me gusta el diseño de María o no le pega al resto del escenario que estoy viendo. Estoy viendo un castillo malévolo lleno de sangre y vísceras y... Y bueno, que vaya uno de los del mundo todavía. Es un machote, pero un pecho, que no se afeita los huevos, pero vaya María. ¡Oh, Dios! Una loli, Aente. Creo que nadie se había dado cuenta de lo machista que es, Peck. Estás diciendo que las mujeres no pueden ser heroínas de videojuegos. No, no, he dicho que una niña no le pega a eso. No, 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 no te oigo, no te oigo, no te oigo, eres machista, eres machista. Puedes poner en mi boca las palabras que te dé la gana, que eso no las hace más veraces. Eso es lo que quieres tú, pero si manipula el audio ya verás como sí que las hace veraces. Dice, ¿cómo que no es machista? Si un día pidió un directo una cosita de leche con galletas. Sí, sin muchos lujos. ¿Qué clase de hombre obliga en directo a que su novia le lleve café con galletas? Pero eso es un genio, tío. Y ojalá me tiraran a mi caso. Y le dijo, si no me traes el café con galletas vas a sufrir mi poder patriarcal. Ya verás. La supremacía cervantina va a sufrir. Te atravesaré con mi lanza. Bueno, eso va increíble. Lo que vas a saltar no recuerda a un pinball, tío. Es un poco, ¿eh? Sí. Mira ahí las texturas estiradas y reggaetefiltradas. Eso se ve mejor en la máquina original. Ay, Dios que resta. Esto es la play portable, ¿no? ¿Es canista consola o no? Portátil. Es muy cani, tío, es muy cani. Pues no, fíjate, justamente la PSP no, ¿eh? La PSP es para caballeros con gusto. Es menos cani que la PSP es. Es para pros, tío. La PSP es una consola de honor. Yo creo que la única consola que más he jugado es la Mega Drive. La única que he jugado más que la PSP. Joder, y la Vita es una maravilla, ¿eh? También, hostia, que va a pasar. ¿Te refieres a físicamente, Binaseo, en el emulador? Me refiero a la cantidad de juegos de ese sistema que he jugado. O sea, contando ambas experiencias, ¿verdad? En el emulador y en la máquina. Bueno, ¿tú tenías una? ¿La conservas? ¿Conservas tu PSP? Sí, tiene la pantalla así medio sucia, la batería ya no va mucho, pero funcionar funciona. Es una reliquia de tiempos pasados. Lo que fastidia de los portátiles es que a veces compras una de segunda mano y, claro, el mando lo puedes encontrar en ciertas condiciones. Si es una consola te da igual, porque compras otro mando y fuera, pero es que al ser una portátil, ya tienes el mando, digo, el direccional y los botones impedidos, pues es una putada, ¿sabes? Nada, las consolas portátiles tienen que ser todas nuevas o de confianza, si no… Si no, estás jodido. Es una lotería, tío. Sí. Yo mi PSP la compré de segunda mano y fue bien. Sí, yo también la compré y yo tenía suerte, pero por lo general sí que me da un poco de cosas, las cosas portátiles de segunda mano por eso, ¿sabes? Bueno, a ti te dan cosas las cosas de segunda mano por experiencias que tuviste al cambiar cintas porno con tus amigos. Eso también es verdad, tío. Esas cintas VHS que estaban pegadas unas a otras, ¿verdad? Tenían un color blanco y te decían los amigos que era queso fundido. No era punto queso, tío. Este bicho parece de God of War, ¿me recuerda? Sí, me parece mucho. Porque antes de que se me estropeara la tarjeta MacBook esa de la PS2, estuve diciendo al God of War 2. Joder, tío. Manos sexuales se llama eso, ¿sabes? Todo lo que toca lo jode. No se llama acojonante. Mira, yo jodí el 486 cuando era un niño de 5 o 6 o 7 años. Yo tengo un talento especial para joder máquinas. Para romperlo todo, tío. Exactamente. Jodiste un disco duro de la PS2, la mejor consola de la historia. Eso es un insulto, tío. Pues sí, lo jodí. Lo tiró al suelo. No, se me cayó. Se me cayó porque... Yo creo que lo tiró a posta de rabia. No, 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 se me cayó porque en lugar de cerrar bien el disco duro, no lo cerraba porque estaba secando constantemente. Es que dije, bueno, da igual. Y así sí. Cuando le llevé la Play le dije, esto no lo toques. Cuando acumules un montón de juegos que quieras jugar, lo desenchufas, lo enchufas y cargas. O bien le conectas un cable de red de 3 euros y lo subes por FTP. Pues que hizo justo todo lo contrario de lo que le había dicho. Exactamente. Minase, vamos a probar. Minase, no me limpies el coche. No me lo limpies. No me limpies el sable. Normalmente. En fin, chavales. Has hecho un corte ahí, eh. Hasta luego. Bueno, venga. Chao. Hasta luego. Que os aplique Minase.